Al pantano. Hoy ya lo dejamos dando una vuelta por aquí. Hostia, que mal fallo. ¡Ay Dios! ¡En serio! ¡Diego! Un puto ataúd. Yo creo que la bruja está aquí. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Ya íbamos una hora hoy. Si no, es un buen... Hostia, está guay, está guay. No sé qué es, pero... ¿Cuánto llegamos? Aquí pone 47 minutos. A mí me pareció guay el juego. No tengo la conexión con el otro mapa, ¿sabes? Bueno, con el otro juego. Te gusta, ¿no? El otro... Era bastante más rollo, pero sí. Me gustó bastante más. Bueno, este es... Fíjate dónde llegamos. Ya salimos del mapa. Ya salimos del mapa ahora. Pero... El siguiente día... ¿Tendremos bruja? No tendremos bruja. Hasta el próximo domingo no se va a saber. A mí me da la gana de meterme. Pero no. Quiero meterme contigo porque tú controlas. Yo aquí estoy medio perdido. Este hombre quería llegar... Salir de la isla. Le pidieron muchas ayudas. Uno que... Uno del bar, ¿no? Uno que... Del bar. Que... Que le van a cerrar el bar. El otro... La pata de palo para darle aceite. O eso que... Que decías. ¿No? Pues que... Y el... Y el otro que quería la habitación y no se puede ir. Y al otro que no puede salir del... No puede llevarse el barco. Porque... No le dan permiso. Y tampoco... Tiene el collar. No. Era eso. Quedamos así. Bueno, aquellos dos que estaban en la piedra... Aquellos dos que estaban allí tomando algo. Pero de las achichas. Ja, ja, ja. Y creo que nada más, ¿no? Son esas cosas. Bueno, y nos falta el cartógrafo. Pero el cartógrafo tampoco... Decía muchas cosas de él, ¿no? Que hicieron los mapas... Y que... Bueno, y que el problema de la isla... Es que al final partieron cuatro cachos... Y cada uno se llevó su papel. No es así. Sí. Sí. Así es. Así es. Yo este estoy bastante más perdido del otro. Parecía que iba... ¿Sabes? Podías ir encaminando. Pero este me está costando más, ¿eh? Entenderlo. Yo no sé. No es. Así es un reto, hombre. Pero la... Ey, la novia de este hombre... Estaba con él al principio del juego. ¿Y por qué ahora no estaba? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Andandara. Andandara. No le fresta el barco. Bueno, chicos. Pues nada. Dentro de un rato... Volvemos a abrir. Que ahora voy a hablar con él. Con el compañero... Yagucho. Pero si queréis más... Monkey Island 2... Quiero ver ahí un poquito de apoyo, ¿vale? Venga. Nos vemos. Sí, sí. Hasta luego.